Dios te bendiga, te saluda el Pastor Israel Jiménez y quiero darte la bienvenida a nuestro canal de YouTube oficial Israel Jiménez TV, donde damos gracias a Dios que estos mensajes han edificado a muchas personas alrededor del mundo. Cada testimonio nos motiva a seguir creyéndole a Dios por más. Así que no olvides suscribirte y darle a la campanita para que semanalmente puedas recibir una palabra fresca directamente del corazón de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde y recuerda que los avivamientos no se forman, se provocan. Dios te bendiga.